Merci es una paciente de 69 años que operé de catarata con implante de lente multifocal hace tres días. Ella viene de Seattle, ya viaja el fin de semana de vuelta y quiero que nos dé el testimonio de cómo le fue la cirugía. Cuéntanos Merci. Doctor, me siento muy bien, me fue muy bien, no tuve ninguna reacción, todo fue supremamente bien. Bien, he estado mirando bien, la familia todos me aterrados de ver cómo esperaban que estuviera ya convaleciente, así como, pero doctor me siento muy bien, es una buena experiencia. Muchas gracias doctor, yo sé que usted ha sido las mejores manos en que me ha puesto mi Dios. Yo sé que vamos a seguir viniendo a ese a los controles y me siento bien.